El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fue la manzana de la discordia de la primera sesión de la 64ta legislatura de la Cámara de Diputados, que inició con un enfrentamiento entre Porfirio Muñoz Ledo y Gerardo Fernández Noroña, luego que el legislador del PT exigiera al presidente de la mesa directiva el uso de la palabra para condenar que se le impidiera el acceso al mensaje del mandatario federal en Palacio Nacional. No le acepto su moción de orden porque no hay desorden, a no ser que usted quiera provocarlo, lo que no permitiré. Adelante. No le faltó respeto, usted no nos faltó ahí el respeto y tuvo agresión física. No le voy a conceder el uso de la palabra, no permitiremos que usted ponga desorden en este Congreso. A ver quién gana, un diputado o la inmensa mayoría de la Cámara. No le voy a escuchar. Que ha sido publicada en la maceta parlamentaria. Tome su asiento. La discusión se desarrolló con varios intentos de Noroña de tomar la palabra, subiendo a tribuna e incluso de quitar a la secretaria de la mesa directiva, Ana Gabriela Guevara, para usar su micrófono. Si no hace presidente, no le voy a tolerar su falta de respeto, no le voy a tolerar su insolencia. No soy insolente, usted es su culpador. El pleito inició cuando desde su curul, el diputado del PT, Santiago González Soto, cuestionó a Muñoz Ledo por acudir al mensaje del presidente de la República, a quien le respondió que no aceptaría ninguna censura. Lo hice en mi calidad de diputado, de presidente de la Cámara de Diputados y me hizo el favor de acompañarme el señor vicepresidente Adame. El encontronazo concluyó con la votación a mano alzada del Pleno de San Lázaro para impedir que Fernández Noroña hiciera uso de la palabra. La primera sesión de la actual legislatura inició a las 11 de la mañana con 13 minutos, con la advertencia de Muñoz Ledo de que la próxima comenzará en punto de las 11 horas, como lo marca la ley. Para Imagen, Vanessa Alemán y Tania Rosas. Imagen Noticias, con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.